Al-Qaeda en la península arábiga confirma la muerte de su número 2, el saudí Saeed al-Sahari. La muerte de al-Sahari, que fue anunciada el pasado mes de enero por las autoridades de Yemen, se produjo durante una operación antiterrorista llevada a cabo en el norte del país en noviembre de 2012. Saeed al-Sahari, antiguo prisionero de Guantánamo, fue entregado a las autoridades saudíes en 2007. Tras seguir un programa de rehabilitación puesto en marcha por el gobierno de Riyadh, consiguió escapar para unirse a las filas de al-Qaeda en Yemen. Gracias por ver el video.